Ahorrar unos pesos en las facturas de los servicios públicos desvela diariamente a muchas familias, por eso encontrar algo que permita ese ahorro es toda una bendición. Aquí en Consumado con Cuidado les mostraremos unos dispositivos que conectados a un toma corriente les garanticen un ahorro del 10% en su factura de energía. Si algo preocupa a Marlene Díaz es el costo de la factura de energía. En realidad la luz en la casa es bastante alta, eso no baja de 132 hasta más. Por eso ella decidió buscar una solución, los ahorradores de energía. Se ve la diferencia que hay de la anterior a la rebaja que se ha hecho a través de este aparato. Consume 3.68, 3.70, si yo quito el ahorrador, este sube a 3.79, 3.80. Sencillos de usar, estos pequeños dispositivos se colocan a los toma corriente y sirven para planchas, cafeteras, arroceras y también para neveras, licuadoras y lavadoras. La de las neveras consiste en que purifica toda la red, disminuyendo los amperios, dándole mayor calidad de energía a los electrodomésticos y por ende va el costo de la energía en casa. El de la plancha es un dispositivo sencillo, se conecta la plancha al dispositivo y el dispositivo al toma corriente. Pero ojo, son nevera y plancha los dos electrodomésticos que más consumen energía en el hogar. Se tiene claro que para la nevera tiene un consumo del 20% de la factura y la plancha es un 25% en factura. Al parecer, con el uso de estos dispositivos, el ahorro es evidente. La suma de los dos equipos es un ahorro del 10% en la factura. Y las facturas de Marleni lo confirman. Antes me estaba llegando en 132 y después me llegó en 118, por consiguiente hay una diferencia de 20 mil pesos, que vale la pena, ¿cierto? El costo de los dispositivos es relativamente económico, comparado con su beneficio. Para el de plancha está 25 mil pesos al mercado y el de neveras y lavadoras 35 mil pesos. Los dispositivos se consiguen en almacenes de cadena en casi todas las ciudades del país. Por ejemplo, con el uso de este dispositivo, la familia Díaz se ahorra 10 mil pesos mensuales. Eso quiere decir que al año el ahorro es de aproximadamente 120 mil pesos. Plática que cae muy bien en época de vacas flacas, así que ya lo sabe. Consuma con cuidado.